Este video va más allá, así es amigos, nos vamos hasta Rusia, a buscar al pelón, al padre Luchón, el no te metas conmigo o te rompo la madre. Pero, ¿qué sucederá con Onze en esta temporada? ¿Acaso fue secuestrada de nuevo? ¿Y por qué rayos lleva tantas camisas puestas? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pero bueno, eso no importa. ¿Acaso con sus poderes logrará escapar y viajar para buscar a su padre? Esperen, ella perdió los poderes en la tercera temporada, ¿verdad? F por Onze. Ah, y también perdió a las ranas. Doble F. Stranger Things 4, de regreso a casa. Después de hacer la lloración, de hacer la tristezación y la separación, llega el momento de recuperarse. Vamos, porque no hay tiempo. Algo terrorífico y gigante viene. Ya es hora de hacer nuevos grupos, de investigar, de entrar a casas antiguas. Vamos Netflix, ya nos has hecho esperar más de dos años para esta temporada. Y la neta, qué mala onda. Así que súbanse sus bicicletas, porque la araña gigante hoy sí se enojó y viene con todo. Es tiempo de volver a Love Shut Down. De volver a ver el rostro confundido de Joyce. De volver a ver portales con la forma de una... Bueno, ya saben qué. Están listos, porque yo sí. Llevo más de dos años esperando por esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!